Hola y bienvenidos un día más a Motor.es. El de hoy no es un resumen de un gran premio cualquiera. La carrera de Mónaco siempre es de las más especiales de la temporada y pese a que sus estrechas calles impiden que haya adelantamientos como vimos en el día de ayer, la carrera estuvo muy entretenida y vibrante por la batalla en cabeza. Desde la clasificación ya se veía que el resultado por delante no iba a ser tan distinto respecto a lo que hemos visto en esta temporada, pero el orden de la parrilla en general sí que fue algo variado a lo que vemos habitualmente. Así que vamos allá con el resumen del gran premio de Mónaco. La carrera arrancaba con una salida limpia pero intensa. Lewis Hamilton defendía su posición mientras que su compañero Bottas estaba a punto de perderla frente a Max Verstappen. Por detrás Kevin Magnussen perdía su quinta posición ante Daniel Ricciardo y nuestro piloto Carlos Sainz protagonizaba uno de los mejores adelantamientos de la carrera sobrepasando a los dos toros rosos por el exterior de la curva 3. Al fondo de la parrilla era el Ferrari de Charles Letlerc el único que se atrevía con los adelantamientos vuelta tras vuelta. El piloto de casa salía decimoquinto por una mala estrategia en la clasificación y la carrera desde entonces se le puso patas arriba porque cayó en la Q1. En la carrera tras las primeras vueltas ganó posición con cuatro pilotos, pero el piloto que más espectáculo prometía terminó precipitándose a lanzarse en la rascas a por Nico Hülkenberg. Al no haber espacio suficiente se golpeó y terminó sufriendo un pinchazo que le fastidió gran parte de su fondo plano. Esas piezas del fondo fueron quedándose en medio de la pista y dirección de carrera no pudo evitar sacar el coche de seguridad para que los comisarios pudieran limpiar el asfalto. Ante este safety car, el top 4 de Hamilton, Bottas, Verstappen y Vettel entró a cambiar neumáticos. Mercedes se atrevió con la doble parada parando en la misma vuelta a Hamilton y Bottas y le salió como es debido, pero la parada de Bottas sí que es cierto que fue un pelín más lenta. Salió por delante de Vettel, pero la parada de Verstappen fue más rápida y el Red Bull salió por delante del Mercedes. Pero claro, salió por delante porque el equipo austríaco le hizo salir de forma insegura, emparejándose con Bottas en un pitlane tan estrecho como es el de Mónaco y haciéndole tocar el muro, algo que posteriormente causó un pinchazo en el Mercedes. Este incidente fue investigado y unas vueltas después, Verstappen fue sancionado con 5 segundos por ese unsafe release del equipo, y Bottas tuvo que parar una vuelta después de ese impacto para cambiar las ruedas ya por ese pinchazo, perdiendo así la posición con Sebastian Vettel. Verstappen, Vettel y Bottas colocaron los neumáticos duros en esa parada, pero Hamilton no lo hizo. Los estrategas de Mercedes le colocaron los neumáticos medios pensando que llegaría sin problema hasta el final con esas gomas, pero eso le daría muchos quebraderos de cabeza al británico. Una vez se relanzó la carrera, casi tuvimos una bandera roja, porque momentáneamente la pista se vio taponada por un choque entre Kubica y Giovinazzi. El italiano intentó adelantar al Williams en la rascas, se pasó y le tocó, algo que hizo que Kubica trompease, y que ambos quedasen de una forma en la que nadie podía pasar. Por ese hecho, Pérez, Hülkenberg, Russell y Lettlerk se vieron taponados y perdieron mucho tiempo. Entre esto y los daños que tenía, Lettlerk terminó abandonando a todo esto, y hay que destacar de este choque que Giovinazzi fue sancionado con 10 segundos por esa acción, y que este choque arruinó la carrera de Kubica, ya que en ese momento rodaba por delante de su compañero Russell. A partir de ahí, la carrera se centró en la persecución frenética de Max Verstappen contra Lewis Hamilton, y también en la estrategia de los líderes de la zona media. Pilotos como Daniel Ricciardo, yendo quinto, se vio muy perjudicado al parar muy temprano, ya que terminó cayendo cuatro posiciones por ello. Kevin Magnussen, que iba justo detrás del australiano, ni siquiera pudo entrar en la zona de puntos, siendo incluso sancionado por saltarse la chicana en esta batalla contra Checo Pérez por la duodécima posición. Y a la larga, en términos estratégicos, los que ganaron tiempo y posiciones fueron los que apuraron su parada hasta el final. Fue Carlos Sainz, quien terminó como líder de la zona media, tras apurar y ganar a los dos toros rosso en esa lucha por el sexto puesto. Roman Grosjean, también, que salía muy atrás, terminó entrando en zona de puntos por estar 50 vueltas sin parar con el neumático blando. Pero más allá de esto, el foco estaba delante, porque cada vuelta que pasaba Max Verstappen se acercaba más y más, pero adelantar en Mónaco es casi imposible, y el neerlandés tuvo que sufrir detrás de Hamilton. El británico empezó a sufrir de lo lindo con estos neumáticos medios y durante muchísimas vueltas estuvo batallando con su ingeniero y el jefe de estrategia por ver si podían hacer una parada más. El objetivo del equipo era claro. Por muchos problemas que tengas, si mantienes este ritmo nadie te va a adelantar, y por mucho que a Hamilton le costó aceptarlo, fue así. Verstappen se acercaba muchísimo en la horquilla del OEPS en cada vuelta, pero a la hora de bajar a la zona del túnel, la potencia del motor Mercedes hacía que Hamilton pudiese escaparse. Red Bull se justificó posteriormente diciendo que Verstappen tenía un mapa motor equivocado y que por eso no pudo plantar más batalla por mucho que lo intentase. El tiempo se acababa y finalmente el neerlandés se lanzó a la salida del túnel a falta de dos vueltas para el final, ya que fue el punto en el que más cerca estuvo de Hamilton, pero aún así estaba demasiado lejos. Verstappen se pasó de frenada, se tocó con el Mercedes y afortunadamente nadie sufrió daños. Al tener a Vettel y Bottas pegados detrás, con esa sanción de 5 segundos Verstappen se quedó fuera del podio, y fue Lewis Hamilton quien se llevó la carrera. Con esta victoria sigue el monopolio de Mercedes en esta temporada, incluso en el Gran Premio que llevaban sin ganar desde el año 2016, pero finaliza esa racha de 5 dobletes consecutivos con el segundo puesto de Sebastian Vettel. Esta se convierte en la tercera victoria de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Mónaco, en una de las carreras más difíciles para él según el propio piloto, y con una actuación que hace que los redactores de Motor.es le elijan como piloto del día. En el campeonato de pilotos, el británico amplía la distancia con su compañero Valtteri Bottas, y Sebastian Vettel recupera la tercera posición adelantando a Max Verstappen, al que esa sanción de 5 segundos le ha perjudicado y mucho. Carlos Sainz se coloca como el mejor del resto también en la clasificación de pilotos, y en constructores el único equipo que crece es Toro Rosso, que con esos 10 puntos que han sacado con Albon y Kvyat, sube de la novena a la séptima posición, mientras que Alfa Romeo hace lo inverso, cae de la séptima a la novena. La próxima carrera la tendremos la semana que viene con el Gran Premio de Canadá en el circuit Gilles Villeneuve. Hasta entonces toda la actualidad la tendréis disponible en Motor.es para llegar al circuito semiurbano con toda la información. Así que esto ha sido todo por hoy, si te gustó el vídeo pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.